¿Por qué tú piensas que los carros eléctricos e híbridos no van a ser...? Porque por cinco años llevan tratando de hacerlo y no lo han hecho todavía. Pero es que eso, es que no se basa en transición, se basa en que la aceptación del público no va a pasar. Ok, pues está bien, pues. Bueno, la gente se está... Si eso está hecho a propósito, chicas, eso está hecho para que el gobierno de Estados Unidos no gaste su petróleo. Este está, ya tú sabes, los iluminados, tío, hace control... Sí, la María Calderón. No, tú quieres guayar, tú quieres guayar. Es que estás diciendo una ridiculez. Ah, pero tú lo que vas a decir es muy ridiculez, lo que tú dices es muy ridículo. Ella lo que está diciendo es una ridiculez, ella lo que acaba de mencionar ella es una ridiculez. Familia, este es el canal Transición TV, suscríbase, prenda la campanita, dale like. Estás viendo a los muchachos del dealer y este es el capítulo 10, señoras y señores. Me voy de la cabina, me voy. Avisa para muchacharte cuando te pares. Mira, escúchame. Mira lo que yo digo. Me voy, me voy. Avisa. El gobierno, obviamente, sí, yo estoy claro de que no van a salvar el planeta. Claro que no. Incluso conlleva más daño al planeta producir un carro eléctrico que producir una gasolina. Porque necesitan mucho litio. Ok, pero hay una realidad. Quieren reducir el consumo de petróleo. Es una realidad. No, quieren reducir el calentamiento global. Exacto. Y la única manera es con la producción de los gases y el petróleo que va a ser mejor. Pero mira, es una ridiculez lo que acabas de decir. Pero ahora bien, ahora bien. Mira, en el 2019, yo estaba en Los Ángeles. O sea, queremos dejar, ustedes dicen que el gobierno quiere dejar que el monóxido de carbón y todo eso no dañe la de esto, pero las baterías hacen el mismo daño. No, no hacen el mismo daño. Hacen más daño. No, no, pero no estamos hablando del daño que hacen las baterías. O sea, pues dejamos de hacerle daño a la capa de zonas, pero le hacemos daño a otra cosa. Al medio ambiente. No, lo que pasa es que se necesita más de un producto que es explotado de la tierra, igual que el petróleo. Es un derivado. Mira lo que está. Pero escucha, es un derivado del petróleo. Sí, es verdad. Cada vez que digas que voy a hacer así. No, o sea, yo entiendo tu punto de que no quieren salvar al planeta ni nada de eso. Eso no es el punto. Eso es quizá un gancho para poder introducir esto. Pero la realidad es que va a llegar a un nivel donde las personas ni van a comprar autos. Si quieres hablar del futuro. Claro que la gente se va a adaptar a los carros híbridos, a los carros eléctricos. Es que es parte de la evolución. Nosotros no somos, no vamos a estar aquí para siempre. No vamos a estar aquí para siempre. Los chamaquitos nuevos están creciendo con una mente completamente diferente a la de nosotros. Y cuando esto represente ahorro, créeme que la gente se va a mover a eso, igual que están haciendo con las placas. Las placas también usan baterías de litio y también tienen otros mantenimientos y tienen otros fallas que son que no las puedes quitar cuando viene el huracán. Entonces yo las dejo puestas, el huracán me las arranca y a lo que tú llegas a montarlas para atrás, yo estoy sin luz. No te quedas sin luz. Todo tiene su falla, pero a lo que quiero llevar. Cuando los gobiernos, si no hay luz en energía eléctrica y no tienes las placas, te quedas sin luz. Sí, ese es el punto que tú no la puedes desmontar ni nada. No la puedes desmontar. Ahora mismito, para que más o menos tú tengas una idea, y no sé si el pana está hablando porque tenga las placas solares, pero si tú tienes una placa y esa placa se va, ¿las demás siguen funcionando? Sí. Estamos hablando de que... Lo que te va a cambiar va a ser la regeneración de electricidad. Está diciendo que solamente se ha hecho una placa. Te está diciendo que en el pueblo de Venezuela se te lleven las placas de... Oh, ah, ok. Oh, tú quieres un tornado en Puerto Rico, es lo que tú me estás diciendo. Bueno, no sé, pero aquí vino María. Y María se llevó la madre del diablo. María se llevó casa. Casa. Entonces no se fue a llevar una plaquita. María en el condominio. No se fue a llevar una plaquita. Arrancó aires acondicionados, hermano, y por el aire y por ahí para afuera se fue hasta la madre de los tomates. O sea, se fueron casas. Tú dices que en el huracán se fueron casas. En María. ¿Se llevaron casas? Sí, papi. Ok. Yo nunca supe eso, de que se llevaron casas, de que las casas se fueron. Tú no saliste. Tú no saliste en tu casa. En Corozal, hermano, en Corozal hubo deslizamientos de tierra. Te quedaste en tu casa encerrado. Sí, estamos grabando. Escúchate, en Corozal hubo deslizamientos de tierra donde se fueron casas así, con todo el río, así las montañas. Fulana, ¿vale? O sea, yo fui, yo trabajé. ¡Tapi! Yo trabajé. ¡Tapi! Yo trabajé haciendo inspecciones con la... Con compañías de seguro. Eso fue por un derrumbe de las piedras. La compañía de seguro trabajé y pude ver lo que pasó en el país. ¿En serio? Pero, Póchano. No, no. Ah, pues cállate. Pero llegando al punto, al punto que yo entiendo a Woski, si los países y los estados no preparan... Porque, por ejemplo... ¡Ay, Miguel! Hay puestos de gasolina por todos lados. ¡El dedo, Miguel! ¡El dedo, Miguel! Hay puestos de gasolina por todas las esquinas, ¿verdad? Ajá. Pero no hay estaciones para cargar un carro en todas las esquinas. So, si no hay estructura para que eso pase, pues va a tomar tiempo. Pero créeme, que a la que eso esté por todos lados, hermano, y la gente diga... Y lo que hay es carros eléctricos. Porque es que ya redujeron la producción de carros de gasolina. Estamos en el 2024. Eso es así. Y ustedes dicen que la proyección es que en el 2034... En el 2035... Hay una ley federal... Ajá. Que dice que para el 2035... ¡Muy a mí, uy a mí! En California, el... ¿Dónde? En California. Vamos a comenzar por partes. En California va a tener el 80% de los carros deben ser con full electric. Es que... Y están... Se están preparando porque ahora mismo nos dan abasto lo que son los puertos de carga y de recargar la... El sistema... Wosky, si yo te hubiera dicho hace 10 años atrás te tienes que poner esta vacuna obligado ahora mismo porque si no, no vas a poder trabajar, no vas a poder salir de tu casa, tu hijo no va a ir a la escuela y tú eres... No vas a poder participar de la sociedad. Te tienes que poner esta vacuna. ¿Tú me hubieras creído? No. Pero si yo te creo una pandemia mundial donde todo el mundo está encerrado y se están muriendo millones de personas, usted fue para allá y se puso su puya. ¿Verdad que sí? Es lo mismo, papi. Una pregunta seria. ¿Tú te bullaste? ¿Le pusiste la vacuna? Yo me puse la vacuna. Ok. ¿Cuántas? Dos. De tres. ¿Verdad? Tres. ¿Y por qué te las pusiste? Pues porque era un mandato. Ok. Pues ya estamos claros. Sí, estamos claros, pero lo que estás diciendo es que en el 2036... Estás buscando algo que va a pasar en el 2036 en una sola, en Los Ángeles. De aquí a lo que eso se implementa a la mayoría del mundo... Es una transición. ...va a pasar... No creo que tú la veas. Se llama transición. No creo que la veas. ¿Cómo se llama este podcast? Este podcast se llama Los Muchos del Dile y el canal se llama Transición Literal. ¿Cómo se llama este podcast? Este podcast se llama Los Muchos del Dile y el canal se llama Transición Literal. Estamos en una transición. De aquí a lo que el mundo entero solamente se rija por carros eléctricos. Este... Bueno, va a tomar tiempo, pero tú sabes una cosa... No lo vas a ver. Mira, tú sabes una cosa, Wocky. Los carros. Este... Las personas, cuando empezaron los autos, las personas no creían necesarias tener un carro. Decían, ¿para qué yo quiero eso? Si yo camino y yo voy a ir al doctor... También están yéndose bien al extremo. Escúchame, escúchame, papi. Escúchame. Los carros, en el 1930, la gente no consideraba que necesitaba un carro. Un carro para vivir. Estamos en el 2024. Faltan 12 años para que a John se le dé lo de Los Ángeles. 12 años, ¿viste? Pero eso ya es real. 12 años. Pero eso es ley. Está bien. Es ley. Todavía no entiendo el argumento de Wocky. Que Wocky dice que eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque dice Wocky que no. Es que Wocky no dice. No, es que no es ningún argumento. Para mí esa es mi forma de pensar. Nadie me... O sea, lo que se está diciendo es que están tratando de minimizar lo que son los carros convencionales normales. Pero no te está diciendo que van a dejar de existir los carros de gasolina porque no hay manera de que eso pase. No, yo sé. No va a pasar. Eso no va a pasar. Tú sabes qué. Pueden hacer el plan que quieran. Te entiendo lo que tú quieres decir. Pero va a llegar el momento que van a dejar de fabricar. ¿De cuándo fue el primer carro eléctrico? ¿Cuándo fue la primera vez que se fabricó un carro eléctrico? Uno a la vez. ¿Qué tú dices, Wocky? ¿Cuándo fue la primera vez que se fabricó un carro eléctrico? No sé, papi. No tengo esa data. Nosotros hace dos años atrás empezamos lo que son los carros... ¿Verdad? Que Tesla ya no era quien controlaba... Que solamente vendieran carros eléctricos. Si no, hacen como qué? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Que llevamos... Que todas las marcas tienen su carro eléctrico. No, llevan más. Un poquito más. Que todas las marcas... ¿Cuánto lleva la Ioni con nosotros? ¿Tres años? No, más de dos años. ¿Tres años? No, más. Búscate la data. Ah, Ioni está fabricado en 2016 o 2012. Correcto. Es verdad porque no entiendo. Búscate la información. Sí, porque son ya seis versiones. No era full eléctrico. Estamos hablando que esto es una transición. Comenzamos con los carros híbridos, que es una combinación entre eléctrico y gasolina, hasta llegarle al nivel que es full gasolina. Va a llegar el momento, Wocky, que van a dejar de fabricar lo que son los respuestos para los carros gasolina. ¿Y qué vas a tener que hacer? O te mudas para lo que es el futuro, o te quedas sin carro. Para mí eso no va a pasar. Desde los años 90 se está trabajando con esa vuelta. Perfecto. Estamos en el 2024. Ahí vamos 34 años en transición. Vamos a buscar aquí el primer año. Desde los 90. En el 2024. ¿Cuántos son? 34 años. 34 años, no 24. ¿Ves qué está pasando? Que está más pendiente al 2036 en los carros eléctricos que a sumar. Pues sí, estamos más o menos igual. 34 años. Está igual que todavía es la hora que estamos igual. En el 2016 salió el primer Ioniq. No, porque estás diciendo algo totalmente disparatero. No, van 34 años y hay que parar 12 años más para que una ley, para que solamente California tenga un 86%. Desde el 2016 están en el mercado los Ioniq. Los Ioniq. El Ioniq es híbrido. Claro. Y el híbrido, ¿cómo que híbrido? Sí, porque era hybrido. Lock-in hybrid. Lock-in hybrid. Listback de 5.5. El primer carro eléctrico full de Hyundai es el Ioniq. Lock-in hybrid. Ok. El punto es que tú dices que eso no va a pasar. Para mí, en mi opinión, no. Se te respeta. Se te respeta. No, al parecer no. Se te respeta. Igual que la que nosotros. O sea, tú tampoco respetas la de nosotros, parece. mira tú sabes que ahora mismo el mercado está cambiando esto cambió drásticamente hay muchos carros allá afuera disponibles y eso hace que las personas se recuesten verdad al momento comprar como que ellos quieren negociar unos pagos y unas cosas exorbitantes y unos negocios que ellos crean en su mente como nosotros nos adaptamos a estos cambios hoy en día como nos adaptamos a esta nueva manera de entregar un carro cuando llega un cliente o un negocio en su mente cuando llega por ejemplo tiffany este cliente y ya te viene a decir cuánto va a pagar cuánto quiere financiar cuánto quiere de interés que le digas cuánto está el interés en tu banda para ello porque ellos quieren tal negocio así 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 como tú puedes llevar ese cliente de la mano para educarlo y llevarlo por el caminito como ya lo habíamos dicho en los podcast anterior el proceso de venta es bien importante porque tú vas educando al cliente ahora de aquella todo es tecnología y ya uno va buscando como que el carro en los fichos que tiene ya el cliente viene empapado la realidad en cuanto al financiamiento no todo el mundo este se ha quedado atrás en la cuestión de financiamiento que piensa que los intereses también bajito aunque ya la mayoría de los clientes sabe que las tasas de interés han subido correcto pero la mayoría o la gran parte piensa que todavía el sol de hoy puede conseguir una tasa de interés bajita y eso es completamente incorrecto la realidad es que me atrevo decir no pandemia desde maría todo ha cambiado es que no ha parado de cambiar cierto y incluso hace poco acaba de subir la tasa de interés otra vez nuevamente es como por ejemplo un ejemplo como en los seguros para maría que está comprobado que para maría las casas aseguradoras tuvieron una grandes pérdidas y subieron los seguros y por qué pasa eso porque los seguros tienen obviamente por las pérdidas que tuvieron perdieron mucho dinero pero la manera de sufragar esas pérdidas con los nuevos suscriptores así que hay que de algún lado tienen que salir los chavos así que es lo mismo con las tasas de interés los bancos han tenido de pandemia para acá muchas pérdidas hay mucha gente dañándose los créditos entregando este los carros al banco las casas eso eso no es nuevo eso está ahí la gente perdiendo las hipotecas perdiendo sus carros préstamos yo creo que la historia desde el de cuando más alto está es ahora mismo así que qué pasa con los bancos pues tuve los intereses uno para para aguantar eso pasa para aguantar la compra la gente para tratar de llevarlo todo a la normalidad nuevamente y pues el que está comprando que es por necesidad la realidad el cliente bueno bien poco está comprando el cliente que está comprando es porque o tuvo un accidente o aquí todos los días hay un accidente todos los días un first time buyer necesita un carro para la universidad así que que está comprando es por necesidad o algún otro cliente que quiera darse verdad un regalito así que vos aquí como llamamos al cliente a la realidad este cliente que llega ya con un negocio perfecto en su mente con los pagos el interés que quiere la cantidad que va a financiar que no me gusta decirlo así pero mayormente está confundido o está equivocado y me ha pasado que he llegado con clientes así con unas exigencias de un negocio no se puede lograr porque quizás está pidiendo un precio que ni siquiera existe está quiere comprar el carro tres mil pesos por abajo del costo se va a otro concesionario y compra otro carro más caro un negocio que el que era lo que le estábamos tratando de decir como como tú llevas a ese cliente de la mano para poder educar lo que él confía en ti entienda que quizás esté equivocado que vamos a ser lo mejor que podamos pero ese negocio perfecto que la persona viene trayendo por ejemplo ya había un cliente que me dice que entregó un carro que tenía unas situaciones en el crédito pero necesita un carro eso es otro tipo de clientes ese se va a dejar llevar por el proceso pero cuando es un cliente que te estableciéndote de antemano quiero un carro pero quiero financiar tal cantidad quiero el interés aquí quiero que sea por tal agencia crediticia que tú haces como tú lo guías como tú lo llevas que es lo primero que tú haces pues lo primero que tengo que hacer es una entrevista que de la que nosotros lo creía lo que le llamamos un rapport es esa y llenar una solicitud no digo perdóname no llenar una solicitud se le llenaron sería más worship es lo que nosotros llamamos esa hoja donde nosotros apuntamos todo y llevamos y nos vamos de la mano ahora es bien es bien es bien difícil cuando una persona ya va con un montón de cosas ya en la mente de del negocio que quiere hacer pues uno lo que hace es escucharlo entrevistarlo con lo más completo posible para poder llevar verdad hasta cómo tú llegas a este número como tú llegas primero si es porque fue otro dealer si es que el vecino compró el mismo carro y pues él está pensando que va a ser lo mismo pues por eso es que siempre es importante que todo el mundo sepa que las todas las compras son individuales vamos a empezar por ahí que todas las compras son individuales y la compra que haga que tú haga pues aunque coste comprando el mismo carro pues no significa que yo voy a yo voy a tener el mismo el mismo deal porque todos son diferentes y durante esa entrevista pues vamos verificando cosas por ejemplo tienes pronto no tienes pronto que más o menos cómo está tu score cuáles son tus deudas cuáles has tenido y todo eso antes de entrar a lo que es una asociación de crédito sí verdad con esta entrevista es que podemos saber a qué carro nos vamos a dirigir por lo menos encontrar el carro correcto yo pensaba en el desconocimiento yo siempre pensaba que el cliente llegaba y es y ese era el claro el para yo quiero tal carro y ese era el carro que yo tenía que venderle a como de lugar porque pues yo entendía que pues ese es el carro que el que vino a buscar pero realmente muchas veces hasta dentro de esa entrevista uno puede acomodar el cliente a una como a una a una necesidad real yo yo vengo por la tucson esa es la uva que yo quiero ponerte un ejemplo pero entonces vemos que su familia son más de seis personas pues la tucson no hay espacio va te vas a ver limitada que podemos hacer para buscar entonces te vamos mostrando una guagua o puede ser viceversa puede ser hacia abajo hacia arriba me entiendes por tamaño y pues en la investigación real de preguntar preguntar conocer y ponerte los pies del cliente básicamente todo lo hay veces que nosotros no tenemos ese tacto de cambiarnos para poder entender la necesidad del cliente y es bien importante saberla excelente familia este es el canal transición tv suscríbase prenda la campanita dele like está viendo los muchachos del dealer y este es el capítulo 10 señoras y señores entonces ya viendo que estamos viendo clientes nuevos el mercado cuando cuando sigo repitiendo que el mercado cambió y ustedes que llevan mucho más tiempo verdad tú dijiste que llevas casi 10 años por la tifani este igual que también cuántos años estudiaba ya en el negocio entiendo que voy para cinco para cinco son que tú has visto par de cambios en esta industria y tifani también cómo nos adaptamos a este tipo de cambio yo sé que ustedes han tenido que estar por ejemplo cuando vino pandemia o por maría cuando maría que estaba en la industria como que tú haces en estos momentos porque estos son los momentos que forjan verdad porque sólo porque la en las vacas con la verdad que todo mundo está vendiendo muchos carros todo es bello pero los que se quedan en la industria en estos momentos se forjan rango como uno dice que tienen estrellas de guerra como ustedes se adaptan a estos cambios ha estado en situaciones parecidas a la que estamos en el siglo que estamos ahora mira yo creo que actualmente es una de las situaciones más difíciles en la que yo he estado porque realmente para maría y hubo una necesidad porque todo el mundo sabe que mucha gente perdió de todo así claro pues la venta de auto en este momento estoy yo entiendo que estuvo bien eventualmente después vinieron que si primero fue maría con los terremotos exacto pero en varias cositas pandemia en cuando recuerdo cuando cerraron yo dije esto es el fin porque todo se veía tan tan oscuro y realmente también fue uno de los momentos que mejor no ha ido que tú en ventas en lo que fue pandemia eso fue un momento boom esos tres años posteriores también esos dos tres años después brutal ahora por alguna extraña razón ha estado un poquito más dificultoso quizás se debe a puede ser a las altas tasas de interés que hay actualmente pero es enfocarnos en lo que trato de enfocarme en lo que puedo controlar lo que no puedo controlar no porque porque es la economía es la economía así que eso sube baja eso es cíclico así que hay momentos buenos hay momentos un poquito más lentos es enfocarte en lo que puedes controlar seguiendo trabajando el cliente como te dije ahorita todos los días hay clientes first time buyer todos los días hay clientes que verdad tienen un accidente necesita un carro todos los días hay clientes que le quieren hacer un obsequio a su esposa se dañó el carro creció la familia así que pues enfocarnos en eso porque va a seguir la gente va a seguir comprando si eso es algo que no porque la economía supuestamente está mala tú vas al shopping el shopping está vacío es mentira y tú sabes que eso es un detalle bien importante cuando hablas de maría yo me acuerdo en maría como no había luz en puerto rico la gente que nos ve que quizás no conoce mucho el huracán maría fue un huracán en el 2017 que nos devastó o sea prácticamente arrancó la madre los tomates irma maría exacto vino primero una tormenta irme y después vino maría dejó el país entero sin luz no había luz en el país por meses de que lo único que estaba era la radio era lo único que servía y la gente llamaba mira saludo yo soy wilma de calle para que mi familia sepa que estoy bien estoy bien y ese era el medio de comunicación porque usted no podía llamar a nadie no había manera de comunicarse no había th era bastante crítico lo que estaba pasando en el país por un día bien duro y fueron días difíciles pero la gente pues no quería estar en la casa porque no había luz sólo la gente estaba en la calle yo recuerdo muchos negocios nuevos que abrieron muchos pinchos nuevos los negocios las famosas limonadas estaban en todas las esquinas no pasó en pandemia exactamente se reinventó dijeron pérate yo puedo igual que la compañía corrieron me sale más costo efectivo mandar a esta gente para las casas a trabajar desde los de las casas no tengo que pagar renta en tal sitio así que todo el mundo es por lo que te digo en lo que nos podemos concentrarnos lo que podemos controlar en lo que no ya exactamente se reinventan y en estos momentos exacto porque llega una etapa tú sabes que la energía se pega y todo el mundo empieza a decir si tú llegas por la mañana y dicen la cosa está mala este día está feo este día está malo y después tú te coges repitiéndolo y todo no que la cosa está mala pero porque está mala está mala si no tienes carro en la pizarra en esta industria la venta es así la venta de momento tú puedes estar empezaste lentito y de momento arrancó el mes para ti y vendiste 8 carros una semana o más en eeuu la cosa también está apretada pero obviamente es como yo estaba viendo los otros días una persona esto le va a encantar a alguien por ahí lo que voy a decir estaba viendo un vídeo de un tipo de allá afuera se llama dan peña y él decía a si tú estás en venta y tú dices que te va mal así te va mal a 100 llamadas hoy a 2000 llamadas este mes y después me cuenta si te sigue yendo mal si tú me estás escuchando y me estás viendo y tú estás en venta en lo que sea tú vendes carros y tú vendes casa tú vendes plantas a 2000 llamadas llama a 2000 personas este mes y después me cuenta si te sigue yendo mal y yo dije tipo tiene un punto ahí realmente es el 100 llamadas hay que pero yo digo que este negocio es de hablar con gente si tú te encierra y no hablas con gente y no estás frente a alguien pues pues caes en esa en esa racha negativa este pero la mejor manera de adaptarse a este momento de cambio cuál es hacer algo verdad intentarlo seguir intentándolo hacer un poco más agresivo cierto no podemos hacer nada comentarnos quejando no podemos hacer nada con jodipari hay que salir a buscar los chavos están ahí los clientes están ahí hay que salir y buscarlos eso es correcto mira tú sabes que ahorita no es fácil ahorita hablábamos fuera del aire de los cambios entre ellos los carros eléctricos y todo esto y es verdad ahora mismo la gente no sabes son bien pocas las personas yo no he vendido yo no he vendido en puerto rico un carro eléctrico allá afuera vendí carros eléctricos usados personas que tenían crédito afectado pero era una estructura verdad la tienda funcionaba así que era una compañía donde yo comencé que era dirigida a personas con el crédito afectado después trabajé en otro dealer grande de marca nueva pero ahí yo aprendí mucho y había personas que llegaban mira yo quiero una pick up yo quiero una chevy y tal después que le chequeaba el crédito y todo la llevaba y le vendía una chevy spark eléctrica o una guía soul yo llegué a vender una guía soul eléctrica pero yo les confieso yo no sé cómo porque yo no sabía lo que o sea yo estaba diciéndole babi este es el carro duro porque mi gerente me dijo toma esta llave este es el carro que tú tienes que vender yo fui para allá y lo vendí pero yo no sabía ni vender un carro eléctrico estaba comenzando pero hoy día la gente yo creo que el primer paso es la educación hacia el carro eléctrico porque estamos bien lejos de conocer los carros eléctricos pero walkie tiene otra opinión bien diferente pero está loco por disparar pero no queremos hablar de eso o sea los cambios siempre toman tiempo hay gente que dice bueno hay legislación para que ya en 10 años este ya esto no sea así los carros eléctricos sean una realidad pues seguro que me enteré 12 no porque eso es una ley que va en los ángeles que de aquí a 12 años que es el 25 tienen que ser todos los carros híbridos y eléctricos en los ángeles california en los ángeles 635 35 35 correcto en puerto rico obviamente todo siempre es más lento yo sé mi experiencia sabemos mucho en puerto rico porque las cosas la gente va rápido en sabiduría pero en que ocurran las cosas aquí pues toma tiempo como por por muchas razones verdad igual que lo que pasa con el gas natural que hace tiempo se está impulsando para que sea otro medio de energía bueno en caso de lo que está pasando con los carros eléctricos en caso de lo que son los cargadores y todo eso que es donde yo entiendo que están bien que están bien abajo en producción verdad en el spot donde donde se pueda recargar esas unidades es donde único pero yo entiendo que eso no tiene nada que yo entiendo que eso son las compañías privadas porque eso todo va a ser privado yo no creo que sea de que tú me dices de la conversa esos spots que están poniendo por ejemplo yo tenía un compañero allá en rexville que fue uno de los que era bien freak de ese tema y me decía eso como que mira está esta aplicación te dice todos los spots de todos los cargadores de todos los cargadores que hay los cargadores más brutales que hay los hay en los haules en canobana pero todo eso es privado todo eso como que compañías que vienen de eeuu que a lo mejor no se va a tardar tanto aquí lo que es cuando pasas por el por la burocracia del gobierno por eso exacto que siempre es un trabajo de equipo tiene que venir la ley que le aprueben que le den los permisos tú sabes ese protocolo que es lo que atrasa todo pero pero una vez la estructura esté formada y ahí tú tengas como los puestos de gasolina que hay papi tú vas para el barrio el fanguito en un jurutungo por allá y hay un puesto de gasolina pero donde día entre vas a cargar un carro pero la realidad es que acá no creo que haya tanto problema con eso porque nosotros somos pequeños o sea literal nosotros no creemos digo digo pienso yo no creo que haya problema con eso ahora sí lo hay porque no hay tanto cargador pero pero cuando valga por lo menos que hay un 50 un 60 por ciento de lo que sería verdad la infraestructura de eso yo entiendo que no va a tener problemas que nosotros no no se consume tanto millaje como en otros países que viajan mucho verdad y que siempre que eso yo está aquí vamos a depender de un sistema de energía eléctrica ya sea eléctrico y ahora mismo tenemos un problema de energía eléctrica que mediocre que tenemos que está todavía en esta transición de la gente educándose a moverse a lo que es eléctrico así que si no tenemos aún un sistema eléctrico que nos pueda dar un servicio imagínate tú como la gente se me va a mover aún yo creo aparte de que aparte de que la cultura de puerto rico usted sabe que nosotros somos bien apasionados con las cosas de nosotros sí y pues cuando tenemos posturas bien raras perdóname que te interrumpo tenemos posturas bien raras que las cambiemos así que el puertorriqueño no está educado en lo que es esa tecnología está hablando de walkie de la postura porque es mi hermano no sé la mayoría el mundo yo no creo que haya nadie que haya tenido la experiencia que nosotros tuvimos en maría y desde maría para acá yo te diría que el por ciento de de casas con con placas solares más o menos pero yo voy a pagar un préstamo de yo no sé cuánto y entonces yo pensaba que estábamos con los cargadores tenemos bien que ver si yo creo que también y pero en realidad si yo entiendo que eso no salva nada porque yo digo si fuera solar pues contratar resolviendo algo porque ya no necesitas de nada pero acuérdate que todo siempre va agarrado para que alguien se haga rico así que al final yo te voy a vender la luz pero un poquito a poco porque porque no me hace un carro solar y ya vendemos un carro y ya energía gratis eso no va a existir nunca al final lo que quieren es reducir el uso del petróleo para nosotros la población pero al final el mundo que nosotros vivimos es dependiente del petróleo porque todo lo que nos rodea mayormente es un derivado del petróleo toda la resina entonces todo eso es todo eso son materiales derivados del petróleo sobre al final energía que no son renovables no renovables correcto no sacaste la palabra discúlpame así que en algún momento también se va a agotar o hay que seguir explotando por otro lado así que no es que tan solo de que hay que cambiar es que hay que cambiar porque se está acabando pero vos que dice que no que que eso no va a pasar porque dice que es una loquera y que estamos al garete y tú sabes que hay un punto la gente la gente le gusta escuchar el de los carros al final cualquier carro que prenda y te lleve para un lado y para otro y si tiene un ingresito ya hizo el trabajo llevarte a un sitio pero nosotros no compramos un carro para que nos lleve y nos traiga nosotros queremos poder adquisitivo queremos un mensaje comunicar algo yo tengo yo tengo arojo yo tengo una hueva grande o yo tengo tal marca por eso es que consumimos marca porque nuestra cabeza eso nos da valor y no es lo mismo yo andarle en el chustrito tirando cambios en el técnica a yo andarle en una máquina en una guagua está bien grande y te paso por el lado y cojo los charcos bien duros y estamos dando pero es mi opinión estamos dando datos en base a lo que nosotros vemos aquí en puerto rico si yo he ido a europa y eso no se ve en europa la gente manda en motorita en motor y entre más pequeños mejores mejores en estados unidos en estados unidos las grandes ciudades tienen un sistema de transporte brutal la gente no tiene carro así que eso es más bien para nosotros pero en estados unidos le gusta los carros grandes le gusta la guagua las trocas y gastar mucha gasolina americano pero al final tú te sientes armando no te ofendas pero te sientes como que con un piquete yo fui a los ángeles y en el 2019 yo fui y los teslas estaban a montón por chavos allí como si fueran ya hay un montón de telas y hasta hacía con un sonido de vaca y la bocina le puedes poner que suene como tú quieras como una vaca una cabra hace un montón de cosas me gustan los teslas y los otros tienen montaña y cinco de nosotros brutal y creo que una cabra pero que vaya para el monte y deja eso como era rafaelo amiga wow 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 voy a ir así no te había dicho algo pero en la cámara de tiffany yo le puse un filtro mira a quién te parece este nombre va a ser más liberador abriendo guerra en todos los flancos mira este pero sí sí hay que adaptarse a lo que viene yo no sé han venido gente preguntándome por carros eléctricos ha sido los mínimos este pero yo no quito que eso va a pasar en algún momento porque lo que falta es educación para eso y cuando la gente empiece a frontal con un tesla y ojo con un ionic pero realmente no tengo no tengo los medios o sea lo que es para el lugar para yo cargarlo y demás pero si me dejan me compro uno realmente tan bonito hay una copia tan linda tan bonito se corren bien tiene mucha tecnología y me gusta ese flow así como hay muchos en la calle hay muchos ese tema es mucho más amplio de lo que nosotros estamos pensando no no claro por supuesto pero va a llegar el cambio yo creo que la gente acuérdate que compra porque pero hay gente que no va a cambiar está bonito hacho sí eso es una bichería para un par de gente que piensan que andar en el telé es un ranking pero hay mucha gente que quiere escuchar el motor sonar y que quieren el power comparte un gtr ok no sé comparte un supra y suena duro o un elantra elantra enline y n ni n ni n ni n ni n ni n exacto claro que es súper duro al favor elantra no va a comprar un nuevo elantra en el telé es enfocada la amiga jajajajaja mira pero este pero este interesante este el ajajajajaja como nos adaptamos deja eso está ahí el desenfocado está ahí el desenfocado deja eso rafael este es terrible yo los vendo yo los vendía así que jajajajaja que paso diablo se salió de abajo de una patana claro se salió de abajo de un tren claro 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 sí pero nada mira y qué cómo está la familia jajajajaja mira no pero en serio en serio este ahora mismo como todo ha cambiado tanto verdad y el cliente hay que escudriñar lo mejor o estamos en una era del volumen hay un montón de carros y está pasando esto que los carros se están vendiendo se están regalando allá afuera se están regalando los carros entonces pues esto yo creo que a veces crea más desconfianza en el cliente entonces piensa que que todo puede bajar y bajar y bajar pero al final es un tema yo sé que estoy hablando de un tema bien complicado delicado pero es una realidad del mercado ahora mismo la gente piensa que el negocio se mueve a través del dinero solamente y lo que es precio es lo que pasa también el dar un precio bajito no define tu negocio no define que cuál es el mejor negocio en la compra si estamos hablando de precio y de regalar el carro no define que estás haciendo el mejor negocio para mí hacer un buen negocio va conlleva muchas partes conlleva un trato que te traten bien que te hablen claro que sean honestos contigo que busquen que busquen cuadrar tus necesidades y de ahí partimos a lo que es un buen negocio pero no solamente un buen negocio significa precio no sé si tienes otra opinión Wosky porque a ti te gusta tener otra opinión siempre a mí también me encanta que Wosky tenga otra opinión pero la realidad es que sin servicio y sin mira para acá Wosky sin darle un buen servicio al cliente y darle un buen trato tú le puedes regalar el carro y el cliente no te va a comprar Wosky dime algo no voy a opinar en esta ocasión mira yo digo que al final hay un detalle bien importante y es que las personas muchos vendedores piensan que es venderle un carro y ya va y te vendí un carro yo creo que ahí está el secreto por eso el 90% de los clientes no se acuerdan del nombre de su vendedor recuerda que los clientes van que se yo tres veces a un dinero en su vida cuatro cuatro ponle cinco vamos como mucho en su vida entera y yo creo que el trabajo es de nosotros en que la relación comience justo cuando le vendemos un carro a esa persona y llamarlo mandar una postalita apuntar que cumple años y llamarlo felicitarlo que la realidad es que es como yo te diría que es como todo tú puedes atender al cliente sumamente bien puedes hacer el trabajo como te enseñan ¿verdad? los líderes ¿verdad? que son los que te enseñan y te enseñan los pasos y todo y al final del día pues hay muchos clientes que pues que no que tú eres un vendedor más que me va a vender la unidad que yo necesito y punto ah sí me trataste bien sí te evaluaron correctamente y al final del día no 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 cuando vayan a comprar otra unidad no te garantiza que sea a ti quien te vuelva a comprar exacto por más que uno quiera porque si el trabajo es difícil que es que no te olvides de mí sabes estar presente tanto en su vida que tú te conviertes muchas veces en el médico de cabecera una de las cosas que yo siempre practico es que yo compro yo vendo el carro y le tomo mi número personal cualquier cosa que pase con el carro dame una llamadita cuando lo vayas a llevar al servicio dame una llamada y permíteme hacer yo quien te saque la cita para mantener esa línea de 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 verla directa con con el cliente muchos de ellos llaman otros no claro otros pues uno le da el seguimiento mira cómo tú estás todo bien como como valoridad pero no te garantiza que la próxima compra que ellos tengan te llamen sabes uno tiene que no por supuesto más allá se trabaja se trabaja claro claro no y pero si no lo hacen menos va a pasar y tienen menos probabilidad de que suceda y es casi seguro que le va a comprar a otra persona pero por eso está el trabajo de uno como vendedor de decir yo le vendí un carro a esta persona hace dos años déjame llamarlo déjame hoy sentarme a llamar a todos los que compraron hace dos años ya lo dando data este y yo les pregunto a ustedes es bueno porque son los tres mejores vendedores de verdad que tiene puerto rico ahora mismo no les ha pasado que un cliente usted está en el piso de venta con un cliente y él no recuerda su nombre sí 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 claro nos ha pasado todo verdad pues entonces cómo nosotros podemos hacer para que crear ese bonding al principio te hago esto es una pregunta cómo nosotros como vendedores podemos crear ese bonding para que ese cliente cree el report tan fuerte que se aprenda el nombre de nosotros en esos primeros minutos que estás con nosotros hermano este sí eso es todo ahí eso es una base bien importante en algún momento en eeuu lo hacía yo no en puerto rico pues todo el mundo conoce puerto rico pero contarle tu historia o encontrar un gancho para tú entrar y contar tu historia o algo tuyo es lo que a veces conecta con la gente y ellos sienten gratitud y dicen yo te voy a comprar el carro a Luis acho no bendito me nace mucho tal cosa y tal cosa pero eso son cosas que dependen mucho de que quién es el que tengo sentado al frente si son personas que tienen una familia o tú sabes es un padre o no o es un o sea tiene que ver mucho con el perfil de la persona que está al frente de qué le vas a hablar y cómo vas a abordar tu historia pero yo creo que hablar de ti mismo y humanizarte con ellos y dejarles saber quitar las las garras y saber los guantes y decir yo también ha hecho sí mira eso a mí me pasó una vez y soltar el bolígrafo y el papel tirarte para atrás yo le llamo humanizar la venta sí es que al final por eso es que todavía los carros no se compran en una computadora hay miles de plataformas hay una plataforma que el 2020 que salió se llama broom con v búscala donde tú puedes entrar esta carvana que se fue con los panchos tú puedes entrar a un website y comprar un carro tú puedes comprar carro en amazon ahora pero todavía el humano necesita otra cara humana para confiar que le diga vente por aquí este carro está bien bonito mira este es rojo como a ti te gusta mire le da este botón y mira y hace esto y eso todavía funciona eso es lo que todavía hace que alguien diga mira vos que sabes que me voy a llevar la guagua me gusta tírame los números cógeme la información hace falta todavía te suena la expresión háblame en arroyo y chuela sí papi real esa es la realidad sí papi tú puedes estar no me hables de de con mucha palabrería fina háblame real que yo pueda entenderte desde que tú abras la boca que yo te pueda explicar y que todo lo que tú me estés explicando yo lo logro entender muchas veces nosotros y lo he visto en el dealer muchas veces que yo veo los vendedores y digo como que ok le está está hablando como se supone y muchas veces claro nosotros tratamos de buscar un un palabreo lo más prudente posible claro claro y obviamente vamos a utilizar una que otra palabra bien correcta que lo que no estamos acostumbrados a hacer y entonces hay por uno mismo por el por este ejemplo un pago comparable la gente no está acostumbrado a escuchar esa expresión entonces nosotros mismos pues mira eso significa esto y entonces el cliente va de la mano en la conversación junto con la con lo que estamos hablando y eso pues ayuda a hablar en arroyo y chuela he visto muchos vendedores que están acostumbrados a un dialecto a para que para escucharse bien fino pensando en que el cliente el cliente no está entendiendo no está entendiendo claro que no y de eso se trata que tú sepas también que agua están navegando porque por ejemplo porque jay fonseca es el pilar de la noticia en puerto rico porque él es el primer periodista que en vez de decir el pueblo de puerto rico está encontrándose no él dice papi yo soy papi esta gente está cargarete que vamos a hacer la luz está subiendo sabe el tipo te habla como dicen arroyo bichuela y un tipo que tiene el verdadero conocimiento de palabra para hablarte lo más fino posible exactamente pero si habla como se supone muchas personas quizás no van a entender y el mensaje no va a llegar de la manera correcta correcto y conecta con todas las familias y yo creo que eso es lo más importante a veces es como tú dices este y Tiffany yo la he escuchado y yo la veo y ella ella termina de que ay mi amor vente para acá y se vuelve familia la gente y yo creo que eso tiene mucho que ver hay veces que a mi me funciona ser poblerina yo soy bien poblerina si terminas de pana o sea no de pana pero y realmente se reirán y todo pero poblerina en el buen sentido o sea no 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 cafronda no claro claro todo dentro del marco profesional por supuesto pero a mi me funciona yo hago bonding rápido con las doñitas con los muchachos con las señoras con las mamás como tú dijera otra vez hago ese rapor bastante rápido así que y me funciona eso la realidad a cada uno le funciona pues cuando yo digo poblerina es cada cual cada cual tiene su busca mi manera su manera exacto de que el cliente se sienta conmigo como que yo soy tu amiga te voy a ayudar en el proceso y te quiero ayudar confía en mi sencillo pero definitivo definitivo y todavía hace falta eso por eso es que las cosas toman tiempo y yo sé que vemos chamaquito ahora mismo de 8 años que son los nenes que nacieron en pandemia por ejemplo que tienen 5 años 6 años que papi no les dio brain ni ir a la escuela normal empezaron a sus primeras experiencias fueron solo desde una tablet eso le tienen un nombre le llaman como los niños de la pandemia no recuerdo bien pero como mi hijo nació en pandemia si mi hijo nació en pandemia digo perdóname nació para maría discúlpame para los de maría también le tienen otro nombre que es como que esos niños que tienen ese rezago porque no vivieron no normal claro y yo te digo tiempos bien locos yo tengo un sobrino y los dos hijos de un amigo mío que es mi hermano yo los he visto interactuando y yo decía porque estos nenes no saben ni jugar porque ellos están todos con sus dispositivos o con su tablet y está el otro nene con su tablet es una generación totalmente nueva brother es otro mundo todo es tecnológico y como quiera de alguna manera u otra por eso es que yo hablo del futuro digo estos chamaquitos comprarán igual irán a un dealer hola buenas saludo tengo una cita con Wosky porque estamos hablando para que la gente nos entienda el negocio de los carros empezó hace más de no sé si 100 años pero por lo menos más de 80 años han pasado desde que se inventó el carro y vente por aquí y te voy a mostrar porque incluso la publicidad comenzó cuando empezó la industria automotriz incluso el primer anuncio de auspicio en una película el actor estaba toda la película guiando un Mustang y esa era y esa era la adaptación de publicidad a la película esa fue la primera vez que se pautó como que una marca dentro de una película y era entonces el tipo estaba en un Mustang todo el día vuelvo y repito si era un Mustang no puedo decir que era un Ioni no puedo decir que era una vas a decir mentiroso de hecho no puedo decir que está en bustero una paliza y papi el hombre estaba en una paliza y todo la película entonces el tipo estaba en una en una Mustang pero que sea la publicidad y el mercadeo porque las personas pensaban que no necesitaban un carro para vivir pero hoy y en Puerto Rico más que no es un país donde tú puedes utilizar el transporte público la gente necesita un carro pero los métodos de venta y el mercadeo y el approach ha cambiado o sea es bien diferente y yo veo y tú eres un ejemplo grande yo veo que tú el que se sienta contigo que tú traes al dealer tú le vendes siempre compran contigo casi siempre o sea es y es un método diferente por ejemplo Bello trae un montón Bello tenía hoy cuatro personas en el dealer a la vez vendió un carro pero él es volumen él tiene otro método completamente diferente todo el mundo tiene su flow los métodos de prospectación son diferentes exacto hay personas yo he visto personas que yo he visto como muchas muchas formas diferentes de de venta y de prospectación hay gente que le funciona una cosa y hay gente que no le funciona y sigue intentando otra hasta que encuentra su nicho y así sucesivamente yo entiendo que lo más importante de esto es aprender a respetar la forma de venta de cada cual porque mientras uno haga el trabajo verdad por el cual se le está pagando yo entiendo que estamos bien pero tenemos que respetar porque muchas veces nos topamos con que no respetamos eso y ah pero no lo hagas así y hazlo de esta manera exacto cada cual conoce su forma de venta exactamente déjalo después que tú hagas el resultado lo demás exacto a mí lo que me importa es que un cliente se vaya contento que el cliente esté a gusto que el cliente haya comprado el carro que realmente necesita perdón que me estoy riendo es que también entretenía con el micrófono tifa que pasa te voy a ir acariciándolo está bien yo sé te agradó mira Wosky pero tú dijiste un punto claro bro todo el mundo tiene su receta y ahora mismo podemos mencionar tres vendedores los tres exitosos pero todo el mundo trabaja súper diferente y ahora mismo eso es el secreto yo diría que hay que conocer bien a los clientes escucharlos y darle la oportunidad de conocerte a ti también para llegar a ese nivel de confianza Wosky estamos contigo aunque los carros todos sean eléctricos que tú vas a hacer si todos los carros de momento son eléctricos eso nos va a pasar eso nos va a pasar este tema está buenísimo me encanta porfiar con Wosky porque eso le da tú sabes vida él dice que no yo entiendo que no quieres apostar igual que con con Armando señores este fin de semana fue el Super Bowl el Super Bowl fue este fin de semana ganaron los Kansas City Chief este fútbol americano y Wosky Wosky apostó con Armando primero eran 100 pesos después bajó a 50 porque le dio pena con no para mí que fue que escuchó a aquel diciendo vamos a ganar los 49ers y dijo vamos a bajar los 50 entonces te ganaste 50 pesitos ahí 50 pesitos está bueno eso da para comer dos días tres días eso da para comer mira este voten por Maripili están viendo la casa de los famosos mira por todos lados en las redes yo no sé de qué hablan pero yo apoyo a Maripili papi no me dejo Maripili no la puede molestar excepto en Boricua nosotros no permitimos que nadie moleste a otro Boricua así que Maripili no es la excepción es que hay un programa que se llama la casa de los famosos y ahí está Maripili Rivera que es una modelo puertorriqueña bien famosa que todo el mundo la conoce porque en Puerto Rico la han bulliado mucho 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 ¿verdad? y era la que decía creo que decía en el mundo yo trato 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 en el mundo deberían entender que que un Boricua en bullying está duro pero se ha hecho rica ella nosotros nos criamos en eso así que en verdad yo no coja lucha con esa muchacha no coja lucha con eso pero vota por Maripili para que se salven los famosos yo no sé el programa pero la apoyo yo a Maripili le damos la pauta familia ¿cómo la pasaron hoy? ¿cómo se han sentido ustedes? ustedes llevan poquito tiempo en el podcast ¿cómo ha sido el feedback? te pregunto ahora Tiffany voy contigo ahora Wocky Wocky cuéntame ¿cómo ha sido el feedback? ¿cómo te sientes? yo te veo que tú estás aquí como que lleva 20 años haciendo esto te veo suelto te veo suelto y dentro de lo que estábamos hablando ahorita pues esto es otro método nuevo a lo que es promoción a lo que es que la gente conozca a que nos que nos conozca hacernos conocer en la de otra de otra de otra forma de otra forma ¿verdad? porque siempre yo veo que los vendedores que hablan en cámara y hacen videos siempre son de promo vente por acá el pago tanto papi promoción de interés el interés más bajo el pago y como que papi no te queremos vender nada somos esto esto es lo que somos lo brutal es que conocen yo no tengo videos así ¿verdad? no voy yo tampoco no me salen los videos así eso todavía eso funciona este tifa los 20 por aquí pagos de 250 mensual para ti el mejor interés ¿siste que si lo otro? funciona funciona vamos a hacerlo vamos a hacerlo nosotros si estoy de acuerdo yo te dije la otra vez en el antiguo podcast que una de las cosas que se me ha hecho difícil es moverme a lo que es eso porque ahora todo es instagram los tiktok los tiktok pero yo te he visto por ahí yo te he visto yo vi una rubia ahí hablando que venga con micrófono en mano y toda la vuelta tengo mis vagos recuerdos hace un tiempo atrás y un par de libros menos que también hice mis videitos y eso pero ahora literalmente todo eso pero vamos a hacerlo yo averiguo cuánto vale el espacio tú sabes que tú prendes el televisor un sábado hagan ese ejercicio prende el televisor un sábado con algunos 10 libros nada más menos no fueron tantas 10 eso lo hablamos ahorita fuera del aire mira como ya tú me tenés un filtro ahí que me veo chinita no te ves chinita te ves súper bien tres empanadas atrás y así unos videos tres mofungos atrás enfócame ok tres empanadas atrás ok mira nos despedimos ahora entonces dígame algo promocionen algo que es lo próximo que promocionen lo que ustedes quieran ahí vos que espérate déjame tirarte la pauta este es la 4 diablo me voy a es que no sé cuál no sé si después las planillas ok vamos a hacer una pausa que después vais a salir el nombre de que ahí está dímelo walkie buenas noches a todos buenas noches si estás interesado en comprar una unidad ya sea económica ya sea intermedia o una guagua para la familia puedes comunicarte al 438-8906 y con gusto estaremos ayudándote a buscar esa unidad de preferencia y que caiga dentro de lo que es lo que estás pensando di tu nombre y tu teléfono otra vez como es mi nombre es Oscar Ramos y donde hay descorear 787-438-8906 pregunta por vos que te monta la gente sabe ahí está tifa dime algo este déjame tirarte tu promo también ya la por es que no sé si es esta o esta si sale lo que yo pienso yo creo que es esta vamos a ver ajajaja el que sabe sabe pero nada así que toda la gente que quieran no importa trabajamos todas las solicitudes tengo crédito malo tengo crédito limitado tengo mobilería tengo esto tengo no se le niega ninguna solicitud a nadie usted llame al 787-377-5566 787-377-5566 parece de cuadro ese número bien facilito usted me llama ahí está activo las 24 horas del día me puede escribir por whatsapp yo le hago su precualificación y le vamos a entregar ese carro a cualquier parte de la isla porque nosotros vamos a cualquier parte de la isla así que para que se monte Wookie 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 ¿tienes una llamada ahí en el teléfono? hello me llamé yo mismo me llamé me llamé yo mismo era el cover de Wookie de Monta que ese fue el resto de la discordia no hay un vendedor más completo que yo ustedes lo saben se van a hacer ya sal de ahí sal de ese cuerpo sal de ese cuerpo nosotros publicamos un contenido nuevo hoy que es no sé si se dieron cuenta los que están suscritos al canal este estamos haciendo un contenido detrás de cámara lo estamos haciendo como un reality está en YouTube búscalo suscríbete prende la campanita y van a ver a Wocky que estaba prendido en candela por algo del cover ese es el dichoso cover que Wocky estaba matando quería matar gente ahí quería romper la cámara ese es el bendito cover les voy a hacerle a la gente ahí para que vean este es el verdadero el verdadero cover al final el color que es ya está Wocky te monta próximo como siempre vamos a tener sombrillas jacket, gorra bolígrafo merch venimos con todo ¿me entiendes lo que te digo? Mock Manager trabajando mi línea de traje de baño y mi línea de pestaña tranquila que hay de todo hay de todo pestaña, pelo maquillofa no, no, no todo vacío deja eso Rafael aquí estamos haciendo cosas únicas, únicas no estamos corriendo por nada de nadie señores gracias por verse la oportunidad esto es Transición TV suscríbase prenda la campanita estamos activos todas las semanas los muchachos del dealer con la nena del dealer de lo lejos de lo lejos de allá tírate un cortito para que se vea el money money way hay los de ponchados desde acá para que la gente sienta la presión que nos lo han visto está como Bizarrap Bizarrap papi todo el mundo está lo que puede conocerlo estoy en el section así que ustedes saben familia tírennos tírennos escríbanos a las redes sociales oye un saludito bien especial al Bello que no pudo estar hoy ya que está en una venta ponchame 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 así y un saludo bien cordial bien cordial a Milton que siempre verdad que fue de los que empezó esta vuelta verdad y ahora está en otro departamento pero siempre está en apoyo siempre está escuchándonos y siempre cuando nos ve nos da nuestro consejo así que Milton un saludo papi bendiciones siempre y ya mi mito viene por ahí también vamos estamos haciendo un contenido nuevo estamos haciendo un detrás de cámara estamos yendo a los espacios a los dealers reality y Milton vamos para donde ti también quiero entrevistarte un rato allí quiero verte porque está en una nueva faceta así que hay que ir para allá a ver qué es lo que está pasando y gracias a toda la gente que nos apoya que tiene la buena vibra que nos da consejos de corazón y que nos quiere ver seguir creciendo un beso un abrazo y a los que no también los queremos besos para ti también los queremos y los abrazamos los queremos pero los queremos lejos mira este besos y abrazos suscríbete al canal síguenos en todas las redes sociales transición tv los muchachos del dealer vienen con un logo nuevo por ahí vamos a abrir dos o tres plataformas nuevas con los muchachos del dealer estamos gozando siempre hasta la próxima amigos ya de eso rapaje suscríbete al canal